Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 19 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San José, esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal y de los Seminarios. José pertenece al linaje de David, era hijo de Jacob o Leví. José es el hombre del escucha y el silencio, es el que en sueño descubre el proyecto de Dios, como lo había hecho el patriarca José, vendido por sus hermanos. José es el creyente que al cumplir la ley del Señor, descubre la llegada del tiempo del Espíritu de Dios. José es el padre que al buscar a su hijo perdido, descubre el misterio de la paternidad de Dios. Fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, de su hijo y de su esposa, y cumplió su oficio con fidelidad. San José es modelo de esposo y padre. A él se les rinde la protodulia, la veneración más alta entre los santos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de vivir en fervor y en alegría, que las madres sean como María, y los padres como San José, y que los hijos imiten a Jesús de Nazaret. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Vida de Santos Vida de Santos Vida de Santos